Si me junto con amigos seguro que hay chacareras Y cuando estamos gateando hasta el vino se menea Zambas, cuecas y balceos y una marcada ranchera Y al hacerse un chamamé, un sapuca y se entreverá Un carnavalito alegre se hace presente en la rueda Y un malambo zapateo pa' que se luzca el que pueda Ay, que se pone lindo, el bombo repiquetea Con tonos y dominantes le cantamos a la vida Nos unen las mismas cosas, el folclore de mi tierra Si me junto con amigos seguro que hay chacareras Si la noche se hace larga el vino ya mató nada Un momento muy sentido cuando canta la vidala Taquirari, saltarines, chamarritas voladoras Litoreña con galopa y una huella soñadora Milonga y ragido, doble triunfos y escondidos Cantamos toda la noche, cantamos con los amigos Ay, que se pone lindo, el bombo repiquetea Con tonos y dominantes le cantamos a la vida Nos unen las mismas cosas, el folclore de mi tierra Si me junto con amigos seguro que hay chacareras ¡Gracias!